¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahora vamos a hacer ese recalchadito! ¡Sí! ¡Ya en la parte final nuestra! ¡Vamos a hacer el recalchadito! ¡Dónde va el final! ¡No hay el clásico de clásicos! ¡Ustedes saben cuál es! ¡Siempre nos despedimos con todos los ojos en el mando! ¡Así que! ¡Nos vamos para que hagamos falta! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Vamos! ¡Aquí te gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí te gusta! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!